...de la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, el área metropolitana, la Gobernación de Antioquia y Ecopetrol. Y ahí en un componente crítico participamos nosotros con la SAF. La Fundación CIPAF seguramente no es un nombre muy conocido para muchos de ustedes. Personalmente debo reconocer que hasta el año pasado lo que sabía de ellos era prácticamente nada. Y sin embargo es una organización que lleva más de 25 años trabajando por la investigación, la capacitación y la divulgación de conocimiento científico aplicado sobre todo a la sociedad. Principalmente en establecer estos sistemas productivos que son sostenibles. Como decía Laura, tienen mucha experiencia en lo que es el manejo de la ganadería sostenible, los sistemas higopastoriles, tienen servicios ambientales, restauración ecológica. ¡Gracias!